Increíbles imágenes filtradas de Avengers 4 por fin reveladas, la verdad. Tras el impactante final de Avengers Infinity War, todos los fanáticos queremos saber qué es lo que va a pasar. Sin embargo, no creas todo lo que lees en redes sociales e internet. Y es que esas famosas primeras escenas filtradas de Avengers 4, de las que has oído hablar, no existen. Son realmente un invento. Y es que recientemente Marvel Studios llevó a cabo una presentación acerca de sus tres próximas películas, Ant-Man y la Vispa, Capitana Marvel y Avengers 4. Y es así que supuestamente según algunas imágenes, la compañía presentó las primeras escenas y detalles de Avengers 4. Pero eso es mentira, ya que las imágenes, las cuales circulan por la red, son falsificadas. Y es que hasta la fecha, no se conoce ningún detalle oficial de la cinta. Según fuentes oficiales, lo único que mostró Marvel de Avengers 4 fue un video en el que solo aparecía Kevin Fish, presidente de los estudios, sentado en una silla. Y hablando un poco acerca de la producción de la película, pero nada de la historia. Además, él bromeó al pedir disculpas a las compañías de juguetes, por el hecho de que ahora tienen muchos menos héroes de los que vender juguetes y cosas, ya que la mayoría de héroes desaparecieron en Infinity War. Por último, lo único que mencionó es que los superhéroes, los cuales quedaron en el universo Marvel tras Infinity War, tendrán que unirse para luchar en Avengers 4. Pero obvio, eso todos lo sabíamos. Además, hay que recordar que Marvel en anteriores ocasiones ha dicho que la película de Avengers 4 no tiene nombre. Esto es porque su nombre oficial indicará de qué tratará la película. Y ellos no quieren adelantar absolutamente nada. Por otro lado, lo que sí mostró Marvel en el evento fueron algunas imágenes de la película Capitana Marvel, y detalles de la Capitana y sus poderes. Mencionando que en el futuro se convertirá en la imagen y líder del universo cinematográfico de Marvel. Pero eso ya todos lo sabíamos. Es así que no te dejes engañar. Toda la información que circula acerca de Avengers 4 es mentira. Ahora sí, ya conoces la verdad. Yo soy Marco Antonio C. Esto es War Comics. Nos vemos pronto, familia. Un abrazo. Bye. ¡Gracias!